No pasa a mí, debes mucho que pensar, igual Con eso no alcanza Alguien dijo al pasar, aquí se baila en hombro, es la verdad Vamos a hablar de tu despertador, de parar y de sonar Yo quiero quedarme acá, quiero seguir bailando Aunque tu despertador, de parar y de sonar Yo quiero quedarme acá, quiero seguir bailando Es inútil debatir, aunque te intentes mentir Da igual No escaparás Por más que quieras encajar Por más que intentes pilotear, no da igual Vamos a hablar de tu despertador, de parar y de sonar Yo quiero quedarme acá, quiero seguir bailando Yo quiero quedarme acá, quiero seguir bailando Quiero seguir bailando ¡Gracias! ¡Héguers! 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 Y wenn zuca, de parar y de sonar Solo quiero quedarme acá Quiero seguir bailando con humos 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 Estuve esperando un pepán, otra oportunidad De quebrar el silencio No puedo dejar de buscar con mi intimidad Por tus misterios Y todo me hace pensar si es realidad o puro cuento Si es pura magia es el sol Es pura magia el calor y el viento Si es pura magia es el sol Es pura magia el calor y el viento En un instante vital tuve la claridad Para verme muerto Pues entonces no tengo piedad y salgo a caminar A través del tiempo Y todo me hace pensar si es realidad o puro cuento Si es pura magia es el sol Es pura magia el calor y el viento Si es pura magia es el sol Es pura magia el calor y el viento El calor y el viento Estuve esperando un pepán, 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 pepán ¡Gracias a 소f oppá al bug! Armado por un预 busca Ban-Pic-Bang, pepán, 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 pepán Además creado por un预, vepán, pepán, 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 pepán ¡Gracias a todos! Oh, no, no Si tú ves para mí Bambi, 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 bambi Bambi, bambi Bambi, bambi, bambi Bambi, bambi, bambi Creado propio Bambi, bambi, bambi Bambi, bambi, bambi Yeah Oh, no, no Y ya está Voy a tener que confiarte Confirmarte lo que ya pensaste En cuanto me sea posible Quisiera en vos sumergirme Quisiera sentir que esta noche Acaba de comenzar No quiero apurarme y por eso voy despacio Hacia donde no sé y más allá también Hasta que suene la hora Quiero perderme en tu boca Quiero sentir que esta noche Acaba de comenzar Nadie nos mira en la ciudad Nadie nos mira en la ciudad Nadie nos mira en la ciudad No. Ay, si pudiera dejarte sin palabras, sin espacio para regular, en cuanto me sea posible, quisiera en vos sumergirme, quisiera sentir que esta noche acaba de comenzar. Nadie nos pida en la ciudad, nadie puede amarse más. Nadie nos mira en la ciudad, a lo mejor hoy te animas. Nadie nos mira en la ciudad, nadie puede amarse más. Nadie nos mira en la ciudad, a lo mejor hoy te animas. Nadie nos mira en la ciudad, nadie puede amarse más.